Hoy el voto es fundamental para la transformación en el Estado. No hay que desperdiciarlo, hay que inducir bien y conducir bien el voto para que podamos lograr no solamente un cambio de gobierno, sino poder transformar la vida de los habitantes del Estado de México. Hoy el signo más delicado en la vida del Estado no solamente es la violencia y la inseguridad, es la profunda desigualdad que existe en la entidad. Siete millones de habitantes en el Estado en condiciones de pobreza. Tres millones de habitantes con los ingresos mínimos para satisfacer su alimentación diaria. Es el momento de replantear las cosas, de entender el gobierno como vocación y servicio, no esa visión patrimonialista que ha llevado al gobierno a convertirlo, entenderlo en un negocio. Queremos que el gobierno sirva a la gente y dejar atrás las prácticas clientelares y corporativas que manipulan la voluntad y la dignidad de los mexiquenses. Queremos una sociedad participativa con un gobierno honesto, austero, que rinda cuentas, pero que fundamentalmente cumpla con la responsabilidad básica de todo gobierno, que es el de tender la mano a quien hoy lo necesita. Un gobierno solidario, un gobierno con vocación de servicio social y a la gente. Y queremos una ciudadanía que en primer lugar merezca respeto y que pueda dejar atrás la cultura del peticionismo para exigirle al gobierno cuentas y que el gobierno les garantice las libertades y el derecho a tener una vida digna. Queremos que la gente en el Estado de México se despierte todos los días con la alegría de vivir y no con la agustia que no tiene los suficientes recursos para terminar el día. Gracias Alejandro Encinas. Luis Felipe Bravo Mena. Bueno, este próximo 3 de julio vamos a hacer historia. Está en tus manos, mexiquense, dejar atrás una historia de corrupción, de inseguridad, de pobreza, de desigualdad. Para dar paso a una nueva página en la historia del Estado de México en el que recuperemos la tranquilidad de nuestras calles, la alegría de caminar por las plazas, en el que no exista corrupción en el gobierno y se pueda tratar con confianza con la autoridad sin pensar que vamos a ser sujetos de alguna corruptela o de un policía que asalte o de un policía que muerda a los jóvenes o a los estrategontes o a los automovilistas. De un Estado de México en el que se pueda tener crecimiento económico con desarrollo social para que las familias tengan oportunidades de salir adelante en la vida con toda dignidad. No me resigno a que en el Estado de México las cosas sigan así, como están hoy. El Estado de México está llamado a cosas grandes porque la gente es luchona, es trabajadora, hace esfuerzos grandísimos todas las mañanas para levantarse, ir al trabajo y regresar y descansar un poco y al día siguiente a la misma jornada. Yo te invito a que juntos construyamos este nuevo proyecto para el Estado de México. Recuerda que el voto es libre y secreto. Recuerda que hay que votar libre y en conciencia. Yo te invito a que lo hagamos juntos. Y te invito a que votes por el PAN el 3 de julio. Yo voy a entregar mi vida a este proyecto de cambio en el Estado de México. Y te invito a que lo respaldes. Pongámonos de pie, mexiquenses. Con poder ciudadano, vencer las adversidades y al mal gobierno y las malas circunstancias en que se han generado tantos problemas para las familias mexiquenses. Pongámonos de pie. Es la hora de tener un gobierno justo. Ya es justo. Gracias, Luis Felipe. Señoras y señores candidatos, muchas gracias. Muchas gracias, Luis Felipe Bravo Mena, Alejandro Encinas, Eruviel Ávila. Muchas gracias por su participación en esta mesa. Pero sobre todo, muchas gracias. Muchas gracias por la confianza que le dispensaron a Noticieros Televisa por aceptar venir a este debate, a esta mesa, sin acuerdos previos, sin temarios. Y yo espero haber cumplido mi parte de equidad. Sin lugar a dudas. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su confianza y sobre todo, muchas gracias a usted. Gracias y buenas noches. Espero, insisto, reitero, que hayamos podido en Noticieros Televisa responder a sus expectativas y sobre todo, hacer un ejercicio de equidad. Que es nuestro objetivo. Muchas gracias. Gracias.